Estábamos en los valores. Bueno, ¿sabes que hay una asociación que se llama Asociación con Valores? Lo sé, la conozco y además tengo que decir que me congratulo de que haya entre nosotros gente con estas sensibilidades, con estos valores, valga la redundancia, y que haya gente pendiente de ayudar a los demás. A los demás, exactamente. De ayudarse a sí mismo ayudando a los demás, que esto es importante. Melquiades Lozano, muy buenos días. Muy buenos días. Estábamos comentando cómo echamos de menos en ocasiones esos valores perdidos, ¿no? Ese cuando íbamos a casa de alguien que nuestra madre nos decía, no pidas nada y si lo pides, lo pides por favor. Respeta a tu abuelo, llámalo, no digas tacos delante de él, todas estas cosas que vamos perdiendo y que nos van insensibilizando. Ayuda a quien lo necesite. Ayuda a quien lo necesite, eso es. Estas cosas que empezamos por estas cosas que a lo mejor son más personales, ¿no? De valores en educación y luego vamos perdiendo, bueno, pues esa sensibilización hacia los demás. La pregunta que les formulamos a nuestros oyentes, Melquiades, es ¿te gustaría mentorizar a personas en riesgo de exclusión? ¿Te gustaría ayudar a crear medios de vida para las personas que más lo necesitan? ¿Puede haber algo más gratificante que saber que estás haciendo feliz a alguien? Es increíble. Melquiades, háblanos de la asociación con valores. Bueno, como bien dices, efectivamente yo creo que la asociación, como me gusta decir, es una ONG con enfoque empresarial, porque obviamente en este mundo empresarial tampoco significa que no tengas valores. Y entonces yo creo que se han perdido valores, efectivamente, y que también no diría que a lo mejor ni siquiera se han perdido, que sí, que se han perdido, lógicamente, sino que a veces no sabes cómo ponerlos en práctica, ¿vale? Y un poco esto es lo que estamos poniendo encima de la mesa también para todas las personas, los profesionales del mundo empresa, que al final terminas absolutamente saturado por tu dinámica de trabajo y tal, para que pongan en marcha esos valores. Esos valores los pueden poner en marcha aportando su conocimiento a favor de las personas que más lo necesitan, ¿vale? ¿Y cómo lo pueden poner en marcha? Pues ayudando a crear empresas, ¿vale? Hay un problema, lógicamente, a nivel nacional y mundial, que cada vez va a llamar, es la falta de empleo, y esa falta de empleo al final produce que las personas no tengan una vida digna, ¿vale? Hay una afinidad de ONGs trabajando con estas personas, ayudándoles a nivel humano, haciendo un trabajo increíble, pero cuando llegas al último punto, que es el empleo en ese cierto círculo, pues ahora tienen problemas, porque al final en nuestro mundo, no tienen la experiencia, el bagaje, viene ahí, es donde tiene que entrar en juego el mundo empresarial. Es decir, voluntad mucha, pero a veces el conocimiento necesario para ponerla en práctica es lo que merma un poco la acción, ¿no? Claro, es que al final también cada uno sabemos de lo que sabemos, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos trabajado, de lo que hemos hecho. Entonces, al final, es verdad que el mundo social tiene unas cualidades, unos conocimientos increíbles a nivel de recuperación de personas, a nivel humano, tal, etcétera. Pero si hablamos de empleo, es que esto está en el mundo empresa. Pero claro, el mundo empresa está en su mundo empresa, haciendo sus cosas del mundo empresa, y al final no entran en juego en estos retos sociales, que creo que debemos todos asumir la responsabilidad que debemos resolver entre todos. O sea, no los tiene que resolver el mundo social, las ONGs, no. El mundo empresa, los profesionales del mundo empresa, estamos también en el mundo que compartimos con miles de millones de personas, y es nuestra responsabilidad también. Y esto es lo que estamos haciendo, una asociación con valores, al final, que es una agrupación de personas del mundo empresa, que han decidido resolver retos sociales, y ponerse hombro con hombro con ONGs a resolver esos retos. Y aportar lo que ya saben y las ONGs no tienen, que es experiencia empresarial en crear empresas, en favor de estas personas. Claro. Pues esto es asociado con valores. Melquiades, perdón, primera incubadora inclusiva para emprendedores en riesgo de exclusión, apoyada por empresas. Y vaya empresas. Tenéis un montón de gente que os apoya. Estoy ahora mismo conectada a cvalores.org, que es como se llama la página web. Y aquí tenéis, bueno, empresas con valores, un montón. ONGs aliadas, otro montón. Aparición en medios, otro montón. Nos tenéis que poner aquí, en CV Radio. Faltamos nosotros ahí. Os pondremos, por supuesto. Al final, esto, como yo digo, también es un proyecto que es de todos. Es decir, esto lo tenemos que resolver entre todos. Igual que decimos que las ONGs y las administraciones nos van a poder resolver los retos sociales que nos enfrentamos, y las empresas tienen que ponerse una de toda arena y empujar, pues también los medios, por supuesto. Claro. La verdad es que no ha ido mal. Nos han anunciado bastante difusión porque, al final, el modelo es innovador. O sea, el mundo empresarial, trabajando con el mundo social conjuntamente, ostras, son dos mundos paralelos. Y es como, ¿cómo? ¿Es verdad que están ahí trabajando juntos? Pues sí, se puede. Hay muchos profesionales con valores. He llegado a un punto de subida en el que ya han conseguido ciertos hitos. Entonces, pues deciden que, o no deciden, sino que yo creo que todos tenemos ahí dentro un pulso que dices, llega un momento y dices, me apetece hacer algo que tenga impacto social de verdad. Claro. Vamos a ir a levantarme todas las mañanas, levantar una empresa, tener éxito, pero a lo mejor podría hacer algo más. Bueno, pues aquí les damos la oportunidad de que puedan hacer algo más. Claro que sí. ¿A qué tipo de empresas habéis asesorado, apoyado y, bueno, y acompañado en las primeras andanzas? Claro. La asociación con valores es un bebé. O sea, el modelo que estamos construyendo es un bebé, ¿vale? No existía y lo estamos construyendo. Hemos hecho una edición solamente. Hemos incubado ocho emprendedores. Lo hicimos a finales del año pasado. La segunda edición iba a ser ahora en abril. Con el tema del COVID no pudimos llevarla adelante. Y vamos a hacer ahora la segunda edición, en octubre, ¿vale? Acabamos de cerrar las inscripciones. El año pasado se nos escribieron muy poquitos emprendedores. Este año estamos hablando que ya se han inscrito cien emprendedores, ¿vale? Claro. Para entrar, vamos a… Solo hay diez plazas, bueno, pero se han inscrito cien. Profesionales somos cincuenta ahora mismo. Se han inscrito cuarenta más que quieren participar, mentorizando, y siendo profesores, etcétera, etcétera. Solamente con una edición, pues la verdad es que hemos tenido un impacto en medio brutal. Hemos tenido un impacto en los profesionales que se vienen sumando a este proyecto y de personas que quieren también entrar, lo que realmente al final tienen un panel de expertos que les van a ayudar brutal. Es brutal. Es expertos en marketing, expertos en finanzas, expertos en estrategia empresarial. ¿Qué estamos haciendo? Incubando a emprendedores con sus ideas. Esto es lo que hicimos en la primera edición. En esta segunda edición hemos creado incluso un banco de ideas. Es decir, los profesionales vamos a ser los que identifiquemos ideas de emprendimiento. ¿Por qué? Porque al final los emprendedores que vienen tienen sus ideas. Normalmente son un bar, una peluquería, un tal, lógicamente. Un poco por lo que ellos ven, ¿no? Pero claro, los profesionales de una empresa, que cada uno de ellos está en un sector profesional, es capaz de identificar ideas con mucho más potencia. Claro. Y entonces lo que hemos hecho es crear un banco de ideas. De manera que ahora en esta segunda edición no solo vamos a incubar ideas de los emprendedores, sino que nosotros les vamos a dar ideas que tienen mucho más potencial. Como digo, esto es un modelo de impact. Naciendo y en una sola edición pues ya estamos creciendo bastante, la verdad. Estamos un poquito en un momento determinado y recordamos que la cantidad de gente que quiere colaborar. Merciades, ¿había alguna otra ONG que estuviera haciendo algo parecido? ¿Habéis sido innovadores en este sentido? ¿Y desde cuándo empezasteis a operar con esta metodología que ahora nos vas a explicar cómo funciona? Digamos que proyectos de emprendimiento, por supuesto, las ONGs han estado llevando adelante proyectos. Al final lo que había eran o bien incubadoras de empresas lideradas por empresas, en los que el objetivo de los clientes crean empresas que sean conectables económicamente y ya está, el componente social, digamos, no está presente, o proyectos de emprendimiento liderados por ONGs, en los que, pues efectivamente ahí sí se estaba trabajando con personas en riesgo de exclusión, pero claro, les faltaba un poco el componente empresarial. O sea, al final estaba un técnico de emprendimiento de una ONG, pues intentando ayudar a las personas y tal, pero claro, faltaba. El bagaje que tiene a lo mejor esa persona tampoco es muy potente o incluso está ella asistiendo a 100 personas y no era, digamos, un par de tal. ¿Qué hemos hecho? Pues lo que os he dicho es que básicamente es el mundo ONG, el mundo social, lo que hace muy bien es trabajar en el aspecto humano de las personas y el mundo empresarial lo que hace es crear empresas, es crear tejido productivo. Bueno, pues que cada uno aporte lo que sabe y lo otro es junto, ¿no? Entonces digamos que esos son los modelos un poco que existían, ¿vale? El modelo de este tipo en el que una comunidad de empresas y profesionales del mundo de empresas colabora con una comunidad de ONG no había. Entonces, pues efectivamente como todo proyecto que nace nuevo y que es un modelo nuevo, pues te exige mucho y te hace enfrentarte a situaciones las que no sabes cómo son. No hay un manual, lógicamente, no podemos mirar a nadie a ver cómo lo han hecho para hacerlo nosotros, ¿sale? Entonces, pues bueno, también es interesante y divertido a nivel profesional. Suda sangre, pero divertido. Sí. Melquiades, ¿esa metodología en qué se basa? Porque me parece que hay dos fases, ¿no? Sí. Cuéntanos. En la parte del programa de incubación consisten dos bloques fundamentalmente. Tenemos por un lado la parte de la formación, que la formación dura 10 semanas el programa de incubación y ahí les damos diferentes materias. Materia empresarial, finanzas, marketing, etcétera, etcétera. Y luego tienen una parte, esta parte de formaciones general, todos juntos, clases, etcétera. Y luego tiene cada uno de ellos una parte de mentorización, que es una sesión individual con su equipo de mentores, en los que lo que se hace es trabajar su modelo de negocio concreto, ¿vale? Ahí, digamos, se dan las pautas de cómo debe ir creando la empresa poco a poco y de una semana para otra el emprendedor tiene que hacer tareas. Es decir, si hemos identificado que a lo mejor los hoteles pueden ser clientes, pues de esta semana a la siguiente te vas a ir a visitar a 10 hoteles, ¿vale? Y les vamos a plantear nuestra propuesta de valor, a ver si les encaja o no. Y volverás la semana siguiente con esas respuestas, las analizaremos y veremos si vamos bien o vamos mal. Es decir, es un programa que es práctico. Es decir, no es un curso, no es teoría, no son clases, no, no. Esto es crearla de verdad. O sea, nuestro objetivo es crear medios de vida para personas. Claro, si no, no tiene sentido. Exactamente. O sea, medio de vida, trabajo decente, como también apuntáis. Correcto. Y, bueno, pues que todos se puedan ganar la vida, vivir de una manera digna y decente, y se trata de ponerlo en marcha lo antes posible. La verdad es que lo que a mí me da la sensación es que tienes la seguridad de que tienes a alguien, esos mentores y mentoras, ¿no?, que van a estar con ellos en el proceso. Suponemos que en el proceso de puesta en marcha, ¿luego hay algún proceso de supervisión, de apoyo, de ayuda, una vez ellos ya han montado esta empresa? Sí, digamos que el programa de incubación duraría tres meses aproximadamente, luego hay otros tres meses de seguimiento, y luego realmente eso sería lo oficial, ¿vale? Vamos a decir, tres meses de incubación y tres meses de seguimiento a sus proyectos. Y ahí también un poco nos planteábamos, decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Continuamos apoyando durante un año, dos, tres, no sé cuándo portas el cordón umbilical, ¿no? Sí. Y tal. Entonces es verdad que en algún momento tenías que decir, bueno, hasta aquí más o menos, pero lo que sucede ahora mismo, nosotros nos cuentamos que la primera edición fue hace un año, gente. Digo, si me ve, hemos hecho solo una edición. Sí, sois muy jóvenes, ¿no? Sí, sí, claro. Sin embargo, el vínculo humano que se crea que es absolutamente intenso, nos ha vivido una experiencia intensa a nivel profesional, intensa a nivel humano con las personas, continúa. Entonces tenemos con los emprendedores que mentalizamos hace un año, pues seguimos en contacto, supervisándoles, mirando cómo van, cómo evolucionan. Es decir, digamos que habría como un programa oficial y luego un extraoficial en el que, claro, los vínculos humanos ya van a ir de cualquier aspecto, ¿no? Y, bueno, pues queramos a comer, nos vemos, vamos. Oye, Melquiades, estoy viendo en la página web cinco proyectos liderados por personas y tres por ONGs. Es una información pública a la que tiene acceso toda la gente. Por lo tanto, creo que no va a haber ningún problema en que nombremos, por ejemplo, a José Fernández con las croquetas de José que a estas horas de la tarde nos entra a todos un hambre que no veas. O a Diana Rodrigo, a Sandra Beatriz. Ya te la aseguro. No quedaba ni una, ¿no? Muy buena. O el Sikoromoto, que también está por aquí, a Sara y a Elizabeth, a Ezequiel Bou, a Leticia Valera, a Adolfo Conesa, a Ezequiel, Leticia y a Adolfo, son las tres ONGs. Por un lado tenemos talleres de costura, consultorio, como decíamos, de quiro-masaje, una empresa de telemarketing, un centro de estética. Cacaray. Sí. Y se les pone cara, ¿eh? O sea, aquí están ellos, ¿eh? Son personas reales, con vidas reales, con situaciones, en algunos casos, también duras, que, como decimos nosotros, al final aquí cuenta que en la asociación tenemos dos objetivos muy claros. Uno, crear medios de vida para personas, ¿vale? Lo que es. Fundamental. Tener una vida digna. Perfecto. Primer objetivo. Segundo objetivo, sensibilización. Cuando un mentor, un profesional del mundo empresa, un directivo de X empresa, tal, que, por lo que sea, pues él ha ganado, la vida también le ha regalado ciertas circunstancias, que está en una situación privilegiada, se sienta delante de una persona con una situación de vida dura, ostras, ahí eres consciente de la mejor manera de los privilegios de vida que tienes realmente, lo afortunado que eres, ¿vale? Y cómo, efectivamente, en España hoy en día hay 12 millones de personas en riesgo de exclusión. ¿12 millones? 12 millones. Atención. Las personas que están a punto de no poder pagar su comida, luz, agua, y se la está pagando su madre, su hermano o el tal, pues 12 millones de personas en España hoy están así. Todo esto, ¿qué va a pasar dentro de un año? ¿Habrá 10 o habrá 16? Pues seguramente habrá 16. Y aparte es que cuanto más tiempo pasa en esa situación, más difícil es remontar. Por supuesto. Entonces, cuanto antes se actúe, muchísimo mejor. Y cada uno de nosotros vive en su burbuja. Y entonces a veces tú estás en una burbuja en la que no eres consciente que esos millones de personas existen, son reales, que tienen vidas, que no es que no quieran trabajar o que sean pagos o que tal. No. Es que a veces a lo mejor no has tenido acceso a una formación o no has tenido acceso a aquí recursos o mil cosas. Entonces, cuando te sientas delante de esa persona, la conoces, la conoces personalmente, no es una etiqueta, ¿no? colectivo de personas en riesgo de exclusión, que es algo así amorfo. No, no, es Pepito con nombre y apellido. Eso es. Y estoy sentado delante de esa persona, la conozco, sé por lo que está pasando y que está aquí, que quiere emprender y a lo mejor tú dices, ostras, a lo mejor yo hubiera tenido la vida de esta persona, no habría luchado tanto como ella. O sea, que a lo mejor estoy juzgándola que fíjate es que la gente debe trabajar y si hubiera pasado por lo que ha pasado esta persona, a lo mejor está tumbado en el sofá llorando. Eso es. Bueno, pues esto al final es un guantazo que te pega la vida en la cara, que te ubica, te hace salir de tu burbuja de realidad privilegiada, seguramente, porque seguramente también te lo has ganado y felicidades, pero te hace ser consciente de esos privilegios que tienes y que hay otras personas que no tienen acceso a muchas de las cosas que tú has tenido y que te han permitido estar ahí. Entonces, bueno, todavía sensibiliza más. A ver, el profesional que está con nosotros ya está porque obviamente tiene un pulso social dentro que lo hace estar con nosotros. Pero eso todavía te hace, te hace profundizar más, ¿no? Entonces, por eso también ahí se crean vínculos humanos muy poderosos. Muy poderosos. Aparte, Melquiades dio, creo que, me imagino que este pensamiento lo va a tener también más de una persona que nos esté escuchando. Quiero decir, no beneficia a una sociedad que haya 12 millones de personas en riesgo de exclusión. No nos enriquece como sociedad. Es decir, podemos vivir dentro de nuestra burbuja, pero fuera de nuestra burbuja hay una realidad y esa realidad no nos beneficia como sociedad porque no nos... Y todos somos responsables. Claro, exactamente. todos somos responsables y como yo digo, el mundo, el mundo en el que vivimos lo construimos entre todos. Claro. Aquí esto de quejarte pero no hacer... No. O sea, el mundo que tenemos delante lo hacemos cada uno de nosotros. Cada uno lo puede hacer, poner su granito de arena. Bueno, pues el tuyo ponlo. Y si el otro no lo pone, pues bueno, es su problema, pero tú el tuyo ponlo. Y si todos lo ponemos al final las cosas cambian. Entonces, bueno, pues esto es en lo que estamos, Eva. Pues oye, enhorabuena a los cofundadores, a Andrea, Marina, a ti, que te estamos poniendo cara también aquí. Que a nosotros nos encanta cotorrear todo lo que... Sí, sí, no, está bien. Ya está, Andrea Platero, Marina Monzón, Melquíades Lozano, con quien estamos hablando y vaya equipo. Madre mía. Vaya equipazo. Vaya equipazo. Si estás ahí, sumale ahora 40 más. Eso digo yo. La página web se nos va a quedar corta ya. Madre mía. Tres días. Melquíades, requisitos para poder acceder a este tipo de ayudas, de empujoncitos, de ruedines. Sí. Y también manera de ponerse en contacto con vosotros. Claro. Vale. En principio, como os decía, nosotros nos enfocamos a personas en riesgo excursivo. Esto es un término muy amplio. Entonces, sí que es verdad que lo que valoramos a la entrada de la incubadora, o sea, se puede apuntar, digamos, cualquier persona que esté, pues en una situación complicada. Y claro, esto es un término muy amplio, ¿vale? Entonces, pues bueno, nos derivan las ONGs, nos derivan personas con las que están trabajando ellos, ¿vale? Intentando ayudarle y tal. Y ahora ya hoy en día nos viene gente de otros muchos ámbitos, con redes sociales, tal, tal, tal. Cuando se inscriben, al final luego tenemos, hacemos una valoración entre el proyecto que tienen, sus habilidades y su situación económica. Entonces, sería, bueno, se puede apuntar prácticamente cualquiera que lo necesite, que esté en una situación complicada económica y que quiera emprender y tenga una idea o ni siquiera tenga idea, porque se la vamos a aportar nosotros. Con lo cual, los requisitos son personas con muchas ganas que irán a emprender y que, bueno, más o menos están en una situación complicada. Exactamente. Esto prácticamente es una garantía de trabajo a largo plazo, además, sin tener ninguna idea. claro. Si tienes ganas de trabajar. Eso es. Sí. Maravilloso. Sí, sí. Entonces, pues eso, hemos terminado, como os he dicho, hemos terminado el cierre de inscripción, lo hemos hecho ahora. El 13 de septiembre se cerró. El 13 de septiembre fue ayer domingo, ¿vale? Se cerró, pero bueno, en febrero vamos a sacar otra, ahora van a entrar 10 proyectos, en febrero entrarán 15, ¿vale? Vamos a ir aumentando lógicamente el número conforme se van sumando más profesionales y, por tanto, podemos crear más equipos para ayudar y, nada, con lo cual, pues el que oiga esto y no pueda entrar en esta, pues para la siguiente, para febrero, sin ningún problema, se podrá escribir y lo tendremos en cuenta. Vais a tener con la CV, o sea, CValores.org, CValores, C de casa, 3W.C de casa Valores.org, CValores.org, porque van a estar deseando que vayáis, bueno, pues otra edición, otra edición, otra edición, otra edición y otro plazo de inscripción, porque la verdad estáis haciendo, estáis haciendo un trabajo enorme en el más sentido literal de la palabra, o sea, que enhorabuena. Melquiades Lozano, muchísimas gracias por atendernos, espero que no sea la última vez que hablemos, porque me encanta y en este programa nos encanta y en esta casa nos encanta hablar de todo esto, que ayudáis a tantísima gente, bueno, como decía Donís, le ponéis los ruedines a la bicicleta para que, bueno, pues se ponga en marcha y evitemos una gran caída, porque los tropiezos siempre vienen, pero previenen también grandes caídas, que esto no está mal. El más que te ayudan los que saben además. es la clave. Eso es, o sea, es que no podemos estar, ¿no habéis pensado montar otra cosa para gente que no, que tengamos riesgo de exclusión y que podamos contar también? Lo haremos, lo haremos, llegaremos a ello. Ay, qué maravilla. oye, claro, ¿ya puestos? ¿Por qué no? Pero de verdad, de verdad, que Melquiades, gracias por lo que estáis haciendo y enhorabuena por esa iniciativa. Gracias a vosotros también por difundirlo y por hacer el oseco. Gracias. Para lo que necesitéis, aquí estamos. Un abrazo enorme, Melquiades. Un abrazo, Gracias. Fíjate, hacemos... Gente buena, gente inteligente. Absolutamente. Y Eva, desde así, me he dicho, querida, a Quartzball, que nos estigas con Dante y que diga, me agradaría montar una empresa pero no tengo nichos. Claro. Y además, estoy en una situación complicada porque no hay veces, donís, que buscar trabajo es un trabajo y necesitas de una inversión. Tú no puedes irte a un polígono industrial si no tienes dinero para agarrar el metro o no tienes dinero para aplicar gasolina al coche. Y no hay veces que no hay gente que se vea muy limitada por temas económicos porque no pueden ni tan siquiera ir a buscar trabajo, a preguntar a las empresas o aportar el currículum. y eso es una realidad. que no hay veces que se ve que no hay veces que no hay veces que se ve avançar. Eso tiene que ponerle alguna solución. Alguien tiene que ponerle una solución. Qué rápido avancen estas cifras. Porque yo recuerdo que hace dos o tres años hablamos de 7 millones, que en son muchísimas. Es que si tú te compras, no son 12 millones sobre 40 millones de españoles. Son 12 millones sobre la población que está en edad de trabajar, que es que hay todavía más. Porque ahí desconten más chiquets y desconten las gente jubilada. Es que todavía hay jubilados en periodo de exclusión. También. Pero bueno, en edad de emprendre en una empresa, voy a decir, estamos centrando en una horquilla de edad muy concreta. En fin. En cualquier caso, y es que para dar eso, incluso me siento mal, ¿no? Arribar a este momento y pensar en esta situación. Gracias a Déu que tenemos asociaciones con valores. No, el problema es que uno tiene que ocuparse, no preocuparse. Ocuparse es muy más efectivo que estar donandole vueltas y preocuparse. No hay que ocuparse. Lo más efectivo es posarse en contacto en la asociación con valores, en Melquía de Eslozano, y si a algún no traba trabajo, si le agradaría montar el propio negocio y no sabe cómo hacerlo, la verdad es que esta incubación empresarial lo puso muy fácil. Pero primero, ayudar, incluso donar la idea, posarles mitos y acompañar un poco en esa senda. Claro que sí.